Queridos compañeros de camino de nuestro éxodo cuaresmal, qué regalo de Dios para nosotros y para ustedes que estamos caminando juntos en el éxodo cuaresmal, preparándonos a la Pascua, a la Semana Santa. Ojalá ya comencemos a sentir un cierto cambio espiritual, porque ya estamos en el lunes de la segunda semana de cuaresma, ya hemos avanzado un poco y ojalá vayamos en ascenso, no en retroceso, que en realidad estemos ascendiendo al tabor, estemos ascendiendo al monte Calvario, estemos ascendiendo a la mañana de la resurrección. Hoy sí que hay una tarea y una propuesta bien tremenda, para mí muy importante y yo el primero a cumplirla, se nos dice hago una obra de caridad con un familiar necesitado. Hemos escuchado muchas veces la caridad comienza por casa, la caridad comienza por casa y a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. ¿Cuántos de nosotros somos benefactores? Tratamos de ayudar, de apoyar, de colaborar, pero nos olvidamos de nuestro entorno, de nuestros seres queridos, de nuestra familia. A mí me llama mucho la atención un texto del Evangelio, cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. Pedro, tú que caminas conmigo, tú que me sirves, tú que estás predicando al reino, tú que necesitas, Señor en mi casa, mi suegra está enfermo y Jesús va a su casa y cura a la suegra. Hoy pudiéramos pensar, bueno, yo que le sirvo a la gente, que los amo, que los acompaño, que trató de hacer obras de caridad, hago obras de caridad con los míos, con mis familiares. A veces los respetos humanos nos llevan a no ayudar a quien lo necesita. No, qué pena que dirá que lo estoy humillando, él no me está pidiendo. No, hermanos, no. Vamos a ejercer la caridad con nuestros seres, queridos, con nuestro entorno más cercano. Y no sólo desde lo material, también en el cariño, en la palabra, en el trato. Cuántos de nosotros somos un amor en la calle, pero en la casa somos duros con los nuestros. Con cuánto amor servimos a los demás, acompañamos un enfermo, lo visitamos en la clínica y descuidamos a nuestros propios familiares que están enfermos y que están solos. Mira el Señor cuántas cosas nos llama a revisar en el éxodo cuaresmal. Es más, cómo están mis relaciones familiares. No es que esa persona como es de querida, como es de formal y en la casa no habla, no trata con la familia, no trata con los seres queridos. Entonces hoy vas a pensar muy bien, bueno, ¿cuál de mis familiares está esperando mi presencia, mi amor, mi cariño y una ayuda material? Vamos a hacerlo. Vamos a proponernos, vamos a ponerle nombre propio, día y hora y lo que vamos a hacer. Y eso le agradará al Señor muchísimo, porque es que en la cuaresma nosotros tenemos muchas devociones, que el viacrucis, que la oración, que me abstengo de comer carne. Pero ¿dónde queda la caridad? Con el hermano, con el otro, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis tíos, con mis tías, con mis primos. Es más, qué triste que muchas de nuestras familias ya solo nos encontramos en hospitales, en clínicas y en salas de velación. No nos volvimos a encontrar, a juntar. Hoy el Señor en este éxodo cuaresmal te está invitando a revisar las relaciones familiares y las obras de misericordia con nuestros familiares. Por eso hoy hago un favor a un familiar que está necesitado. Ayudo a un familiar que está necesitado. Y esa ayuda en tiempo, en presencia, en palabra y con una ayuda económica y espiritual. Recuerda, hay que ser luz en la calle y luz en la casa. Padre Santo, para dominar nuestro cuerpo, nos has propuesto el ayuno, la oración y la caridad. Haz que esa caridad inicie a practicarse con los miembros de nuestra familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Haz tu tarea y cuéntanos. A través de nuestros medios de información puedes incluso ponernos el ejemplo que hiciste, porque eso nos va a edificar muchísimo y máximo si lo compartimos con los demás. Que Dios los bendiga.